Y ahora que Sergio tiene su OnlyFans, ¿tú no te pones celosa de todos estos piropos? Ya ves que luego él comentaba que le decían vamos a ser novios por un día y... Soy muy compartida. ¡Oh! ¿Para tu hija está ahí? Vi una nota de que como que no está muy de acuerdo de que Sergio no está a casa con novios OnlyFans. No, no le gusta para nada. No le gusta. Tiene su derecho de decir, oye, pa, esto no le gusta, se lo ha dicho. Y bueno, luego finalmente Sergio ya tomará su decisión, depende, ¿no? El consenso familiar, pero no sé qué ha pasado. Y dice, ¿y de mi cuenta corre de qué? ¿Quito esa página? No, bueno, pero también hay cosas. Te digo, mira, yo siempre digo, es una faceta de Sergio que... Un color de Sergio que yo he visto antes. Yo lo conocí cuando estaba en solo para ver. No me... Si fuera algo que de repente digo, híjole, ¿de dónde surgió esto? Sergio tiene un color increíble. Que no... Ha vivido muchas cosas. O sea, ha hecho mucho con todo. Me parece también admirable que a su edad pueda... Pueda sacar una página así. Bye. Gracias por todo. Y ya, yo he visto ciertas, bueno, mucho del material. Y es un material fino, es un material muy sexy, pero a mí al menos no me causa algo que diga, ay no, Dios mío, no quiero que vean a mi marina así. O al padre de mis hijas así. Oye, Isabela, ¿y no tienen miedo de alguna manera también del fanatismo? Porque luego hay mucha gente que, pues, por ese amor que siente por su artista favorito, de repente caen en cosas muy extremas. Ya ves que a Shakira, un hombre en sus redes sociales, la acosaba y decía que era su esposo, que él era esposo de Shakira. O sea, de repente no tienen ustedes... Otro chisme que no me enteré. Ni de los... No digo que alguien de repente salga y diga que tiene un hijo de Sergio, no sé, o sea... Oye, ese falta. Falta ese chisme. Falta ese chisme. Pues ya, si pasa, te digo qué hice. Pero ahorita no hay nada de eso. No creo. Yo creo que estas cosas de las que tú me mencionas, pues, no sé, creo que es como gente sumamente... Pues, no sé, que realmente despierta como otras cosas, ¿no? Por ahorita no estamos despertando ninguna de esas pasiones. Pero, bueno, veremos, no creo. Espero que no nos pase.